Elena murió a manos de su marido, que llegó al límite final de su enfermedad llamada celotipia. Por eso es bueno recapacitar antes de seguir celando al ser amado. Pensar que el amor nace de la confianza y de la libertad. Eso lo aprendió Margarita. Vamos a ver su caso. Sí, la verdad sí. Espero que no te guste. A ver. Ya lo habías cantado, ¿no? Pues claro. Bueno, espero que esté rica tu comida. Ay, si no te la cambio, ¿eh? A ver. Si no me parece. Que lo disfruten. Gracias. Gracias. Lo mío está muy rico, parece. ¿Qué es esto? No sé. Amor. Está precioso. ¿Te gusta, mamá? Te encanta. ¿Quieres ser mi esposa? Por supuesto que sí. No creo que sea... Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Ya queremos ese buen humor? Miren. Ay, manicure. Ya, mamá. El anillo es de compromiso. Anoche Ricardo me propuso que matrimonio. Ay, mi cielo. Felicidades. Felicidades. Ay, gracias, mamá. ¿Y tú? ¿Tú, gordita, no dices nada? Bueno, pues sí. Felicidades, supongo. Pa, no me digas que estás celoso. Bueno, qué padre en el mundo no se pone celoso cuando llegue el momento de entregar a su hija en brazos de otro hombre. Pero yo siempre voy a ser tu princesa. Claro. Te deseo toda la felicidad del mundo. Y además, creo que te la mereces. Ay, gracias. Bueno, ahora díganme qué día puede venir Ricardo a hablar con ustedes. Ay, mi cielo, pues el día que tú quieras. Bueno, pues, ¿qué les parece hoy en la noche? Ay, ay. ¿Pero cuál es la prisa? Ah, la prisa es que me muero de ganas de ser la esposa Ricardo. La prisa es que quiero formalizar el compromiso y que Ricardo sea mío y nada más que mío. No te imaginas la cantidad de largartonas que quieren con él. De verdad. Se la avientan. De veras, gordito. Sí, sí, claro que sí, licenciado. Yo le paso su recado. Entonces, el juez... Licenciado Blasco. Me permite un segundo, por favor. Sí, ¿a quién anunció? Mira, yo solo prometí al licenciado, así que no tienes que anunciar a nadie. Lo único que tienes que hacer es decirme si está o no. Sí, mire, en cuanto me mande la licitación, le prometo revisarla personalmente. Hola, mi amor. Discúlpame un segundo. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Te vine a visitar. Disculpe, licenciado, pero es que la señorita... Está bien, está bien, Lorena. Muchas gracias. Con permiso. ¿Te puedo marcarlo un ratito? Ok. ¿Ya no te gustó que te viniera a visitar? No, mi amor, no es eso. Es que, pues, estoy un poco ocupado. ¿Por qué no me habías dicho que tu secretaria es tan guapa? La verdad, porque no me había fijado, mi amor. Ay, sí, sí, sí. No me había fijado. Dejarías de ser hombre. Cuando nos casemos, yo voy a hacer el casting de tu secretaria. Muy bien, mi amor. Muy bien. Este, me encantó que vinieras a visitarme, pero... Ya ves, tengo mucho trabajo. No hay problema. Adelante. Te prometo no molestar. Voy a quedar aquí calladita y quietecita hasta la hora de la comida. Luego usted, licenciado Blasco, me va a invitar a comer. Es que... ¿De qué? Dime. Quiero saber qué haces durante todas las largas horas que no estás conmigo. Pues, te vas a aburrir muchísimo. Pero bueno, entiendo. Lorena, por favor, comuníqueme con el licenciado Tello. Claro que sí, licenciado. Gracias. Gracias. Muy amable. ¿Pero provecho? Estoy muy contenta, precioso. ¿Yo también? Yo hablé con mis papás. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijeron? Pues, la verdad es que están encantados con lo de la boda. Es más, me dijeron que podías ir a hablar con ellos hoy en la noche. ¿Hoy? Hoy no puedo, mi amor. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué tienes que hacer? Es que, pues, tengo una cena de negocios. ¿Por qué no me dijiste? Mis papás ya tienen todo arreglado para verte hoy. Ay, mi amor, ¿y cómo me iba a imaginar que se te iba a ocurrir justamente hoy? Bueno, está bien. Déjame ver qué puedo hacer. Quizá canceló la cita y la paso para mañana. Hoy, ¿en serio? Sí. Gracias, precioso. Eh... Ay, ya, ¿no? Desde que bajamos estás viendo a esta vieja. ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué dices? Claro, estábamos bajando. ¿Te quieres ir con ella? Ándale. Ándale, vete con ella. Mi amor, por favor. Estamos hablando de la boda y desde que llegamos al restaurante no le has quitado el ojo a esa... Golfa. Mi amor, por favor. Vamos a pedir que me tengo que ir a trabajar temprano. Por favor, por favor. Buenas tardes, Lorena. ¿Llamó alguien? Buenas tardes, licenciado. No, no tiene ninguna llamada. Mi amor, me tengo que poner a trabajar. ¿Sabes qué? Acabo de tomar una decisión. Como no tengo nada que hacer, pues me voy a quedar aquí a acompañarte hasta que sea la hora de irnos a casa a mis papás. Eh, Margarita, es que yo tengo mucho trabajo. No me lo tomes a mal, pero yo no me puedo concentrar contigo aquí. Pues te vas a tener que acostumbrar, porque ahora que nos casemos no te voy a dejar ni a sol ni a sombra. Hay muchas lagartonas queriendo conquistar hombres tan guapos como tú. Es que me salió un imprevisto. ¿No te importaría mucho que nos viéramos mañana en la noche? Sí, claro. Mañana sin falta cerramos el trato. Espérame un segundo, por favor. ¿Qué? Y le digas que vas a ir con tu futura esposa. Perdón, discúlpame. Perfecto. Mañana nos vemos a las ocho. ¿Qué te parece en el palmar? Muy bien, yo me encargo de las reservaciones, ¿ok? Hasta mañana. ¿Por qué no le dijiste que ibas a ir conmigo, eh? Margarita, mi trabajo no es un juego. Bueno, ¿y quién ha dicho que es un juego? Al contrario, porque sé que es importante para ti. Quiero estar cerca. Quiero acompañarte en todo lo que sea importante para ti, mi amor. No, Margarita. Esta es una cena de negocios. No vamos acompañados. Ay, pues qué raras cenas de negocios, eh. ¿Qué harán? ¿Por qué no les gustaría ir acompañados? No, Margarita. No tiene nada, no tiene nada, nada, nada de raro. Vamos a hablar de negocios y punto. Perdón, perdón, está bien. No es para tanto. ¿Qué quieres? Claro que te quiero. ¿Qué tanto? Mucho. Un besito. Un besito. Otro. Otro. Bueno, Margarita, estoy intentando trabajar, por favor. Bueno, sí, 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 pero otro besito ya. Te prometo que es el último. Ya, te dejo trabajar. A uno. Mira, mi rincón de siempre. Castigada. Bueno, creo que no nos queda más que brindar por los novios. Los futuros esposos, pa. Salud. 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 Y yo les deseo que sean muy, pero muy felices. Muchas gracias, señora. Y que su matrimonio dure para toda la vida. Hoy en día no es fácil que las parejas se mantengan juntas. Todas las parejas jóvenes que conocemos se han divorciado al poco tiempo de casados. Pero eso no nos va a pasar a nosotros, ¿verdad, flaquito? No. Yo voy a vivir para cuidar a mi marido en cuerpo y alma, mamá. Salud. 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 ¿Qué les parece? ¿Pasamos ya al comedor? Vamos. Hija, me gusta mucho oírte hablar así. Gracias, pa. ¿Sabe por qué les pasa eso a las demás parejas? Porque se descuidan demasiado. La verdad es que cada quien anda por su lado y eso obviamente los lleva al fracaso. Pero a mí, a mí eso no me va a pasar porque yo voy a pasar cada minuto de mi vida cuidando a mi marido y viendo para él. Bueno, salud por eso. Salud, salud, salud. Buenos días. Buenos días, mi amor. Hola, nena. Qué guapo. ¿Vas a salir? La verdad es que tengo muchas cosas que agregar para la boda. Ay, mi amor. Pero si todavía faltan tres meses. Tienes tiempo de sobra. Anoche estuve pensando y la verdad es que no quiero esperar tanto. Decidí adelantar la boda. ¿Qué te parece, mamá? Ay, mi cielo. Es que te ve divino, divino. Mira. Te queda climandado hacer. Bueno, me voy a llevar este. Yo siento que te queda un poquito grande de cadera. Sí. Que lo podemos arreglar. No. No, así me lo quiero llevar. Ay, mi amor, yo creo que la señorita tiene razón. ¿Por qué no lo dejas para que te lo arreglen de ahí? No, mamá, me lo quiero llevar ahorita. Quiero salir de aquí con el vestido. Es más, le voy a hablar a Ricardo. Le va a dar mucho gusto. Gracias. Despacho del licenciado Blasco. Pásame, licenciado. ¿De parte de quién? De su prometida. A ver si ya va aprendiendo a reconocerme la voz, ¿sí? ¿O qué? ¿Le llaman muchas mujeres? No, no, señorita, disculpe. Pero mire, en este momento el licenciado está en una llamada de larga distancia. Ay, mire, no le pregunté qué estaba haciendo, ¿sí? Le dije que me lo pasara. ¿Me permite un segundo? Eh, a ver, permíteme un segundo. ¿Qué pasó, Lorena? Eh, licenciado, mire, le habla a su novia por la otra línea. Por el amor de Dios, Lorena, ¿no le dije que no me interrumpiera? Sí, señor, pero es que su no... Bueno, pues dígale que estoy en una llamada de larga distancia. Señor, es que ya se lo dije, pero está insistiendo en hablar con usted. A ver, pásamela. Bueno, entonces en eso quedamos, ¿no? Sí, yo te aviso qué pasó saliendo de la reunión. Perfecto, adiós. Bueno. ¿Por qué me hiciste esperar tanto, mi amor? Margarita, estoy trabajando, estaba en una larga distancia. Sí, ya lo sé, me lo dijo la estúpida de tu secretaria. Bueno, pero la verdad es que te hablo para darte una sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Ya tengo el vestido de novia, mi amor. Qué bueno. ¿No te mueres de ganas de verlo? Sí, claro. Bueno, ¿por qué no pasas hoy en la noche a la casa y te lo enseño? No, hoy en la noche no puedo. ¿Te acuerdas que pasé la cita de ayer para hoy en la noche? De veras. ¿Qué lástima? Yo quería que vieras mi vestido o cosa... Mañana, ¿sí? Bueno, si no hay de otra, ya será hasta mañana. De otra, ya será hasta mañana. Bueno, bueno, nos llamamos después. Mándame un besito. Ajá, sí, sí. Dime que me mandas un besito y que me quieres mucho. Ya te dije que sí. ¿Cómo que sí? ¿Estás con alguien o qué? No, 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 Margarita. Estoy solo. Estoy tratando de trabajar, por favor. Te mando un besito y te quiero mucho. Gracias, Lorena. Gracias, licenciado. Ay, licenciado. Necesito hablar con ustedes, que no sé cómo decirle esto, pero... Mire, tu novio y yo... Bueno, mire, siento que ella y yo no nos vamos a llevar bien. Y como ya va a ser su esposa... Mire, la verdad es que prefiero renunciar. Mira, Luis, nadie, pero nadie te va a mejorar el trato que te estoy proponiendo. La verdad es que tú sabes, somos los mejores en el ramo o no. Pues ya de que no debería decirte esto, pero... Pero pues sí. Pues claro, vamos a hacer un brindis por eso, porque me gusta que me lo digas. Buenas noches. Oye, ¿qué pasó con Carlos? Tengo rato de comer lo veo. ¿En serio? Sí. Deberíamos llamarlo la vez pasada, que comimos juntos, estuvo divertido. ¿Estás cerrando? Sí. No sé, es que la despacio... Yo le llamo. Margarita, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No me vas a presentar a tu cliente? Sí, claro. El licenciado Luis Herera, señorita Margarita Camacho. Su prometida. Tanto gusto. Pero, bueno, continúen, por favor. Yo lo que menos quiero es interrumpir. Adelante. Y se preocupen por mí, ¿eh? Gracias. Ven, ven. Te voy a enseñar el vestido. Margarita, tú y yo tenemos que hablar. Pero primero te enseño el vestido. No. Primero vamos a hablar. No va a haber boda. ¿Qué? Que no me puedo casar contigo. ¿Pero por qué? ¿Qué estás diciendo? Es que me estás asfixiando, Margarita. El amor no puede ser así. Sé que cuando nos casemos esto va a ser peor y... Mira, perdóname. No, no, no. Por favor, me equivoqué. No, no, Margarita. El amor tampoco se trata de eso. Por favor, por favor, se lo pido. Por favor, por favor, no te vayas. Ricardo, no. Ricardo, no. Ricardo. 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 Ricardo, no. Ricardo, no. Ricardo, no. Ricardo, no. Ricardo. Mi vestido. Superar los celos es difícil, pero no imposible. Los celos, si son justificados, nos indican que la pareja infiel no merece el amor que le tenemos y podemos separarnos de ella. Y cuando los celos no son justificados, pues solo causan crisis dolorosas en el amor. Este espacio, recuerden, amigos, que es de ustedes. Gracias. Gracias.